El venado en Arkansas se coló a una casa y desató el caos. El animalito tumbó todo a su paso, tratando de encontrar la salida. Incluso se hirió una patita, dejando atrás un rastro de sangre. Finalmente, después de varios minutos, el venado salió por una puerta trasera y emprendió la carrera de regreso al bosque. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.